¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias y sean todos bienvenidos a mi canal. A raíz de la última actualización del firmware para la aplicación DJI GO 4, lanzado por el fabricante para nuestro Mavic el día 8 de junio de 2017, algunos pilotos tanto de Mavic como de Phantom 4 Pro han empezado a quejarse de problemas que les presenta el drone, tales como una descoordinación total del gimbal, no se calibra, la cámara no reacciona a ciertos comandos, el drone vuele erráticamente, se conecta y se desconecta de la aplicación y aún volando con dispositivos Apple como una tablet mini 4 o un iPhone 7 Plus, la aplicación da problemas de latencia, la pantalla se vuelve negra, se va la señal, etc, etc, etc. Personalmente he sufrido problemas de desenfoques con la cámara al utilizar el autoenfoque y de esto hablaré para ustedes en este tutorial y ya les diré como logré corregir el problema del enfoque, aún y cuando este procedimiento que voy a sugerir no ha sido útil al menos para uno de mis suscriptores, pero en todo caso les comparto mis resultados. Incluso el día de hoy, antes de terminar este tutorial, volando con mi amigo y compañero de vuelos, Alfredo Gallegos, con su Phantom 4 Pro, tuvo muchos problemas de latencia o retardo en la transmisión de la imagen de su drone a su dispositivo y él me indicó que creía que este problema era debido a que la última actualización del Thinwork no se había realizado de manera completa. Luego de investigar en internet las causas de estos problemas, nos dimos cuenta que a través del programa DJI Assistant, que corre tanto en Windows como en Mac, podemos realizar ciertas operaciones relativas a nuestro drone a través de una conexión directa con la página del fabricante. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Manejar, actualizar o refrescar los diferentes firmware o actualizaciones de nuestros drones, así como actualizar el firmware de nuestro control remoto. Podemos elegir además cuál actualización queremos instalar, ya sea la que está vigente o bien una versión anterior. También, y muy importante, pues algunas veces podría sernos muy útil, el programa nos permitirá restaurar o volver a los ajustes de fábrica con los que salió nuestro drone. De igual manera, nos permitirá calibrar el sistema de sensores de visión del Mavic, del Phantom 4 o del Phantom 4 Pro. Todo ello solo podremos hacerlo a través de esta aplicación o programa, ya que no será posible hacerlo desde la aplicación DJI GO 4. El programa podemos bajarlo directamente de la página de DJI, pero de todas formas en la descripción del vídeo les dejo el link para que puedan descargarlo de manera directa. Antes de correr el programa, les recomiendo tener a mano lo siguiente. Primero, nuestro drone o nuestro control remoto según se requiera con la batería cargada al 100%. Se recomienda que las baterías no tengan menos del 50% por el tiempo que dura cada operación y durante el cual ya sea el Mavic o el control remoto deben permanecer encendidos. Segundo, el cable USB proveído por DJI para conectar el Mavic o el control remoto como se muestra en las imágenes con la computadora. Es importante además asegurarnos de tener una buena conexión a internet para que el proceso de actualización no se interrumpa. Finalmente, recomiendo tener a mano el correo electrónico y la clave de usuario que utilizamos para activarlo en la página de DJI. Si aún no lo hemos hecho, deberíamos de hacerlo en ese momento. Ahora, procederemos a ejecutar la aplicación, la cual de inmediato nos pedirá que nos registremos en la misma como ya hemos indicado. Pasado el proceso de autenticación o identificación, se nos mostrará un icono del drone que tenemos conectado a la aplicación. Hacemos clic sobre el icono y de inmediato se nos presentarán las opciones relativas a las actualizaciones que nos interesan o bien elegir la opción de reinstalar nuestro drone con los ajustes de fábrica. Ello podría corregir muchos errores indicados en este video. Pero ojo, antes de hacer cualquiera de estos movimientos, les recomiendo también que anoten o apunten o hagan captura de pantalla de los ajustes actuales que tiene su drone. Ya que, por ejemplo, el ajuste de la altura máxima, altura de retorno a casa, altura de vuelos E, ajustes de vuelos múltiples, etc. Se perderán al hacer la actualización y deberemos de volver a ponerlos después de que hayamos hecho el ajuste de fábrica. Por último, la aplicación nos permitirá calibrar el sistema de sensores de visión del Mavic, del Phantom 4, del Phantom 4 Pro para lo cual la misma pone a disposición un tutorial que nos va a ser bastante útil para aprender cómo hacerlo. Entonces, hablemos ahora de la corrección del problema de enfoque de la cámara. Para corregir este problema de enfoque de la cámara del Mavic, yo recomiendo este procedimiento. A. Refrescar o actualizar el firmware de nuestro Mavic. En este caso, reinstalar el 01.03.800. B. Terminada su actualización, debemos entrar a la aplicación DJI GO 4 y calibrar el IMO en la forma que lo recomienda la aplicación. Y C. Además, correr la autocalibración del gimbal. Por último, resetear los ajustes de la cámara. En este último paso, debemos de volver a configurar todos los ajustes que teníamos anteriormente, como por ejemplo, si firmamos en 4K o en 2K o en lo que decíamos, si utilizamos 60 o 30 frames por segundo, el tipo de archivo MOV o MP4, etc. Todo este procedimiento nos va a permitir recuperar el enfoque de nuestro Mavic, como veremos en las imágenes que a continuación les presento. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Considero que el problema de enfoque del Mavic ha quedado resuelto con el procedimiento que les indiqué. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmelo saber en los comentarios de este video. Y también, por favor, compartan sus resultados. Hasta la próxima.